¡Suscríbete! ¡Metadora, huevo! Esperamos les guste, bríndenos el apoyo. ¡Mano arriba! ¡Es la metáfora! ¡En all the city! ¡En all the city, men! ¡Es el Green Fest! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! En esta vida llena de pecados lo aprendí. En esta vida llena de errores sobreviví. Una trayectoria a veces caí. Fui de los perdedores, pero jamás me rendí. Siempre estuve aquí constante y perseverante. Yo me mantuve en este mundo diferente. Y siempre sonreí. Yo los persuasí. Y sigo haciendo lo que más me gusta de mí. En este mundo yo te conocí. Fuiste tu mi guía, dando mi armonía. Con tu santiduría crecí. Cerrando puertas o contítulos, como quieras llamarlo. Y por tanto poder cerrarlo. Paso en la hoja, tu vida presente. Pasado el día pasada, el paso siguiente. Desgaste va a ser pitúsculo. Porque la capuna desde abajo ya cerró tu capítulo. Lo que consigues es cambiarte mentalmente. De venerarte y amargarte. La vida está pa' delante. Nunca para atrás. Porque no podrás. Para que pensas en recuerdos. Si recuerdos son nada más. Esa luz me traje por ti mismo. Desprende lo que ya no está en tu vida ahora mismo. No culpes a todos porque no llevas tu vida. No acepta la responsabilidad. Construye una salida. No todo es como uno se lo espera. Porque las cosas suelen cambiar con el tiempo. Reconocion, recuerdo serás. Cumple con tus metas porque aún estás a tiempo. No todo es como uno se lo espera. Porque las cosas suelen cambiar con el tiempo. Recuerdos, recuerdo serás. Cumple con tus metas porque aún estás a tiempo. Situaciones son buenas o malas según tu voluntad. Con la fortaleza de tu corazón y la verdad. Ponte que los caben por eso salud. Y enfrenta las que la bendición siempre viene en magnitud. En tu favor enfrenta desafíos. Uno a uno mientras otros los desafíos. No se atrevan y intentan. Se comprometen y intentan. La cumple uno. Y los que fallan solamente saben justificar. Soy bueno, pero puedo mejorar. El perdedor dice no soy tan malo como otros. No esperan que llegue ese momento de hablar. No escuches, no comprendes ni respondes. Como nosotros. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Vive solo una vez tuya de salida. Y dándole vuelta tu paquete contigo. Con lo que llevas por dentro de amigo. Tienes todo el rito del mundo a tu corazón. No le pongas extra. A pesar de lo que ha pasado. Una nueva oportunidad te ha brindado. Exprésate. No te quedes callado. El que persevera y pasa. No te quedes frustrado. Por ahí yo veniste a este mundo. No lo desaproveches ni un segundo. No, todo es como uno se lo entera. Porque las cosas suelen cambiar con el tiempo. Recuerdo, yo recuerdo serán. Cumple con tu mierda porque aún estás a tiempo. No, todo es como uno se lo entera. Porque las cosas suelen cambiar con el tiempo. Recuerdo, yo recuerdo serán. Cumple con tu mierda porque aún estás a tiempo. Quiero verlos con la mano arriba. Quiero verlos con la mano arriba. La metafor Со Cirela a la Victoria Nos 있널. Te voy a dar un saludo. ¡Gracias!